Por allá del trabador del carabal Viene sin cara secado Con sin cara secado en el rabo Por allá del trabador del carabal Viene sin cara secado Con sin cara secado en el rabo Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger Quijiquicones De jiconar de mi tío A que tú me tiras Me las cagas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras Me las cagas Y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger Quijiquicones De jiconar de mi tío A que tú me tiras Me las cagas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras Me las cagas Y yo te tiro los cajones Tú me tiras mi laca, yo te tiro mis cajones Tú me tiras mi laca, yo te tiro mis cajones Mi vida Candela En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente sol Yo me dije, tú se llamar esta noche Mi ninfa, di por qué te marchas No te bote jamás, viviré a recordar Qué bonita fue esa noche, me trae el recuerdo en la noche Pensando con un poquito de grana Bella noche Inolvidable esa noche Qué romántica noche Cuántas veces tu boca de grana Bella noche Otra Otra noche, otra ¿Cómo? Otra Que bonita fue esa noche Me trae el recuerdo en la noche Pensando con un poquito de grana ¡Bella noche! 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 En tu mirada No te has muerto Amor es solo para perder Así es vida Tu querer Por eso te digo Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Mi primera comunión Con la orquesta De Wilfrido Pargas Café con leche Color de mi piel Hey, hey Nuestro amor Nunca se terminó Ajá Tú, tú Eres linda Como el cielo azul Azul Es la manera Que te mueves Si a ver Si Se pasa el tiempo Y tampoco Lo he vuelto a ver Mujer ¿Dónde estás Para besarte otra vez? Ajá Lo que me tiene loco Es tu piel Que regolece mi amor Vuelve Que mis sueños Sean realidad Me ha hechizado Mujercita Con tu caminado Y es tan dulce Que la veo Pasar Y es tan dulce Que la veo Pasar A mi lado Tú, hey Mi corazón Ya no aguanta Ese son Mi corazón Ya no aguanta Ese son Que lleva Mujer Me muero Amor Por favor Dame tu corazón Me muero Me muero Amor Por favor Dame tu corazón Café con leche Café con leche Café con leche Café con leche Nuestro balcón Su misma copa A la luna Nuestra compañera De todas las noches Luna Dime tú Si ella me quiere Como yo la quiero A ella Como tan solo se quiere Una sola vez Luna Luna Tú que eres Como a ninguna Que de noche Nos alumbra Juntito Con las estrellas Escuchando mi canción Luna Luna Dime tú Dime tú Si ella Me quiere Como yo la quiero A ella Como tan solo se quiere Una sola vez Mi canción Es como un grito Que le pido Que le pido yo Que le pido yo al cielo Este sueño es algo Que el pobre No puede No puede alcanzar No puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando se quiere Este amor Juro como es Juro como es el mío Que nunca se muere Luna Dime tú Si ella Me quiere Como yo la quiero A ella Solo se quiere Una sola vez No soporto este pesar El dolor me va a matar Te volviste loco Wilfrido De seguida No te veo Te diré Pa' dónde vas Olvida eso No, 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 no No te lamentes Ay, ay Ven ya, presente Que la vida es lo que quieras Si tú quieres Y lo puedes conseguir Emocionante Ay, sí, señor Ay, ay Tú siempre has sido un triunfador Ay No hagas tu caos del amor Ay, ay Que se pone coherente No permite que la gente Ya piense que la muerte Es lo único que espera Ay, espera Toma tu tiempo Y espera Y yo solo pa' ti nada más Ay, ay Wilfrido Ay Recapacita Hazle una cita A tu chiquita Que es la cosita Más bonita Y necesita un tiempo más ¿Quiere algo más? Ay, sí Y mirándole a los ojos Me he logrado Que ella es tuya Nada más Ajá Ella es para ti Nada más Solo para ti Nada más Ay Ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay Ay Hi baby Soy yo Nelson Son como las 4 de la mañana Para recordarte Que tenemos una cita En la habitación Juan Juan Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Donde le di mi querer Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer Un amor secreto me brindaba Un televisor, mueble y una cama Los sentidos que ayer Observaron mi placer De caricias entre sana y almohada Al fin solos, mi amor Para acariciarnos Besarnos Y para qué voy a ser Y a tu salud No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo De ser día Que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna Que me lleve de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin tener Otra noche sin tener Tener I know the night I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé Que te iba a perder Que me vería Un día sin tu querer No sé qué hacer Baby, si no estás Lo lindo es que yo sé Que tú no volverás Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? I know the night Otra noche sin tener Otra noche sin tener Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin tener Otra noche sin tener Hey, hey I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Hey, hey Si tú no fueras tan niña, yo te llevaría conmigo Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar Te pido que me perdones, si mis palabras te hieren No es esa mi intención, es que te falta conocer más del amor Y es que eres demasiado niña para empezar a amar Eres como una fruta nueva que no se debe chumbar Y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar Y apenas tienes 13 años y no sabes besar No, 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 no Ven, ven, adena Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar contigo Si en tu ajena Ay, no ves cuánto me hierve tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Que nos diga tu venas Dame, 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 dame Vivimos como extraños tú y yo Apenas nos hablamos Todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia Pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito A veces yo te veo llorar Y sé cuándo hay dolor no se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado no vuelve a pasar ¿Por qué seguir sufriendo y no volver a empezar? No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor 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 Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada, maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Que noches aquellas Que no volverán Tengo un Dios admirable En los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirable En los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor De señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Es verdad Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no No te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Oye A ver Pa' que lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío Mis a mi papá Pa' que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen En medio de la cera Que yo le envío Mis a mi papá Pa' que lo piquen Sí No te quito 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 Es verdad Lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Si alguien me dijo No, no, no Te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Si alguien me dijo No, 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 no te mortifiquen Que yo le envío mis a mi papá que lo piquen